Amigos y amigas del mundo campestre hoy con un nuevo vídeo que vamos a realizar llevando a cabo la tarea de juntar troncos de leña estoy con mis dos hijos con Iván y con Juan Martín así que vamos a disponernos a juntar leña porque tenemos que hacer leña para las carniadas en futuros días y bueno nos vamos a disponer a ello ahí vamos algunos animalitos los gallos la gallina las ovejas ahí están las ovejas están pariendo las ovejas o sea están teniendo cría ya vi dos o tres corderitos que hay los tengo que ubicar porque deben estar extraviados con la madre por ahí acá no están por lo visto bueno allá vamos bueno nos vamos a disponer a encontrar a mis dos hijos ahí no sé si han ido con el tractor y con allá están en el guardaganado en la entrada del campo están juntando leña se me han adelantado son muy trabajadores estos chicos parece bueno yo lo que estoy buscando por ahora son dos corderitos que han nacido hace unos días y no los puedo encontrar los vamos a tener que ir buscando porque parece que se me han extraviado si o si los voy a tener que cerrar ahí con las ovejas con la madre porque si no se va a complicar y los agarra una noche de lluvia como está pronosticado pues estamos en días de lluvia hace como tres días que está lloviendo me agarre un mojazón terrible hace un rato viene de cerrar unos animales y me agarre una mojazón terrible de a caballo bueno ahora ya terminé ese trabajo y nos vamos a disponer a ver si encuentro los dichosos corderitos que no los puedo encontrar en algún lado tienen que estar siempre se van a estar resguardados sobre algún matorral algún follaje o algún lluvio porque está frío realmente aparte que está lluvioso está frío y bueno ellos se refugian la madre los ha dejado como he cerrado las ovejas temprano no me percaté de que andaban con la madre y por ahí deben andar bueno ya los voy a encontrar mientras tanto voy a seguir viendo estos chicos el trabajo que están haciendo porque se han ido antes que yo fuera a juntar leña y están juntando los troncos ellos solos acá están mis dos hijos miren después dice que la juventud no trabaja bueno estos trabajos cuando quieren adiós amigo ahí están juntando leña hay dos corderitos no los encuentro los encuentros se habían perdido arriba el trator lo pusieron bueno a ver mandando a dónde están acá los dos están calentitos acá adentro miren ustedes se han dado cuenta los chicos de levantarlos pobrecitos los han encontrado por ahí echados solos con el frío no mandan no mandan bueno me alegro que estén bien mejorados cogemos hay que llevarlos para la pobreza bueno vamos a seguir juntando leña ahí vamos hola negro negro cómo le va hola negrito hola hola vamos 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 a trabajar vamos y ya está el otro ahí que barba venga venga mi compañero vayan vamos vamos que hay que seguir juntando leña dale vamos hay que seguir juntando leña hay que llenar ese carrito porque en realidad es un pinche para juntar rollo con una tabla que se le ha colocado unos caños abajo que embuten las púas y se puede hacer como acopladito vamos a bajar los corderitos a su lugar acá al corral con las madres bajar los corderitos bajalos ahí adentro bajalos ahí adentro salí negro adentro el alambre de jalo ahí está uno anda el otro ahí está ahí van con la madre ve automáticamente la madre los identifica ahí está esa es la madre así se conoce cuando yo lo vi porque están amamantándola están amamantando el hombro están amamantando el hombro se le ha dicho luego a ver su dobitita tuvo mellizos que hace son dos bueno vamos a descargar la leña en su lugar allá en la pila de leña hay que descargar hay que juntar mucho más eh porque es un poquito que que se ha sacado de los de los troncos secos en realidad falta bastante más y vamos a dejar ahí eh ahí al costado donde está ese hueco ahí ahí lo vamos a a dejar junto con la otra que vamos juntando porque tenemos que hacer leña también para el año que viene para la calefacción porque si no nos vamos a quedar sin bueno vamos descargando nomás vamos descargando las ramas ahí está bueno este montoncito va a quedar con el otro montón grande acá para reserva de leña bueno acá nos estamos dirigiendo a otro sector del establecimiento del patio vendría a ser tenemos un montón de de cachivaches alambre viejo acá es el lugar donde se guardan los fierros el desarmadero acá siempre hay fierros de todo tipo que se pueden utilizar en la reparación de distintas cosas y acá viejas botellas ahora no se venden ni las botellas si no miren la cantidad de vidrio que hay acá antes te limpiaban todo ahora ya prácticamente el vidrio parece que hoy por hoy no se vende mucho lamentablemente en este país las cosas que se desperdician pero bueno hay que seguir nosotros tenemos que seguir produciendo y trabajando que es nuestra meta y nuestra obligación y creo que lo hacemos de la mejor manera posible algún día voy a hacer un video sobre maquinarias antiguas acá hay muchas maquinarias antiguas ahí vamos a abrir la puerta para ir al otro sector y terminar de juntar toda la leña que falta que es bastante todavía bueno ahí Juan Martín está abriendo la tranquera futuros productores agropecuarios o quién sabe qué cosas estudiarán estos chicos para su futuro por ahora trabajan que es lo muy importante tenés que abrir esta también la verdad que acá habría que cambiar esta tranquera porque son bastante pecaminosas debo decir este esquinero se ha vencido producto de grandes inundaciones que hubo y se dio el piso allí abajo y bueno obviamente es lo que pasó dentro de todo el alambrado es está en buenas condiciones pero es lo que pasó bueno y este que está esperando la comida ya le di la comida que está esperando amigo ¿eh? ¿qué está esperando? ¿qué está esperando? no te enojarás ¿no? ya te di de comer no te voy a dar otra vez ahora bueno ya vienen mis amigos otra vez acá bueno hay que abrir las tranqueras y ahora el que abría las tranqueras antiguamente se ha puesto de chofer del tractor son completitos estos chicos que bárbaro bueno vámonos acá están los cerditos queriendo pedir comida les recuerdo que ya le di la ración del día hace una hora atrás así que no le puedo dar de vuelta bueno vamos a hacer una uy se asustaron bueno bueno tranquilo tranquilo vamos a hacer una una breve recorrida aquí están los lechones ahí están a veces se pueden ver ahí adentro están un poco lejos y el zoom no me da aunque cambie de cámara ustedes no se pueden apreciar ahí bueno tranquilo quedense ahí ustedes acá está la la cerda o la chancha madre que tiene los lechoncitos chiquitos ahí que ya les mostré el otro día en otro video bueno no se puede apreciar la primera parte está muy nublado está muy lluvioso está frío está bueno yo disfruto todos los días de calor uno está acostumbrado en el campo al calor al frío pero bueno es un día un poco desagradable porque para trabajar en el campo está todo húmedo ustedes pueden ver han llovido 25-30 milímetros miren cómo está acá hay otra parte donde comen aparte los otros fíjense cómo está todo todo húmedo bueno esta es una laguna que tienen los chanchos para bañarse más vale en verano se disfruta más ahora porque ha llovido si no se había secado bueno vamos a tratar de juntar la última parte de leña y de a poquito le vamos dando finalización al video aunque todavía falta nos vemos miren la leña que hay acá con una motosierra para leña seca con cadena para leña seca acá hay que juntar esta este montoncito hay que juntarlo montoncito dije perdón me equivoqué ven hay mucha leña realmente hay mucha bueno estamos en la última parte para juntar lo que falta mira que leña linda para empezar el asado para hacer el fuego del asado bueno yo ahora me me la tiro un poco aliviada porque son ellos los que juntan y yo tengo que filmar porque no puedo hacer las dos cosas juntas estoy con él con la cámara en la mano no puedo hacer las dos cosas una cosa de la otra bueno estas son plantas de chirca chirca le dicen son plantas que hay en los bañados los bajos en las cunetas en la zona donde se inunda también hay mucho esta planta y cuando se seca todas estas ramitas secas sirven para juntar leña como para empezar un asado el fuego leña fina para el fuego para empezar el asado un fuego realmente sirve porque seca es muy combustible es muy buena acá hay otro montón que ahora lo vamos a juntar toda esta leña yo la hice a mano o sea la hice a mano con el hacha eran troncos viejos que había cortados enterrados y bueno lo fui destrozando todo y así quedaron y ahora lo estamos juntando esto cuando se seque es muy buena leña todavía está un poco podrida en parte pero poca cantidad bueno estamos llegando a la última parte de la recolección del leña acá les voy a mostrar miren la cantidad de todas esas matas así que parecen hongos de esa forma son cortaderas cola de zorro le dicen y están así porque en realidad son muchísimo más altas y tienen esa vara parece una cola de zorro blanca a veces media morada, media rosada están taladas por los animales porque en este campo en este lote ahora se sembró pero hace unos días atrás había animales y bueno comieron todo como acá no hay alambrado en esta parte comieron todas estas plantas y quedaron estos retazos de plantas esto ahora en agosto, en septiembre, octubre ya está todo ya empieza a retoñar de vuelta y se hacen plantas grandes es autóctona de esta zona pero hay por todos lados de esta cortadera para la zona marítima también en la costa hay muchas cantidades son plantas que requieren suelo bastante humo podemos seguirlo ahí viene el piloto Juan Martín manejando el tractor aprendió bastante rápido porque hace dos meses atrás no tenía ni idea de lo que era mandar arriba un tractor no tengo el orgullo de tener dos hijos que trabajan conmigo estudian también pero son re guapos la verdad no puedo decir nada al respecto bueno y ya finalizando el video como ven ya cargamos el carrito y no cabe más leña así que voy cerrando este video mostrando la última parte y no me podía faltar ya que están juntos los tres caballitos ahí están estos están un poco solos acá apartado del resto bueno ¿cómo anda? ¿todo bien? ¿todo bien? a ver ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿bien? ¿y usted? también hola amigo bueno listo nos vemos bueno y así voy cerrando este video hicimos muchos trabajos hoy la verdad que el día no acompaña mucho pero bueno hemos terminado esta labor y ya estamos disponibles para tomarnos unos buenos mates amargos bueno seguimos descargando leña falta juntar mucho más allá hay que ir al chiquillo y juntamos todo por eso les decía de engancharla acopladito así que le daba más espacio pero toda húmeda esta leña ahora no va a encender seguro si la prende el fuego y y y y y y ¡Gracias!